Muy buenas chavales, parece ser que este fin de semana va a haber drops especiales. Fijaros que aquí comentan que si tienes suerte, podrías conseguir cofres de maestro artesano y llaves, simplemente por ver las partidas de CBLOL, que es el equipo de Brasil de League of Legends. De hecho aquí ya lo comentan, tú por ver CBLOL en LOLsports.com podrás ganar una serie de drops especiales, en los que se incluyen cofres de maestro artesano y llave. El resto de drops os lo comento yo. Entre otras cosas, aparte de esto, te podrían tocar cofres Hextech o bien Cápsulas eSports, que estas contienen iconos y gestos, que si tú por ejemplo los tienes repetidos, los puedes desencantar por esencia naranja. Tened en cuenta que estos drops especiales estarán disponibles el 4 y el 5 de marzo, es decir, sábado y domingo. Nosotros lo que tenemos que hacer es venir al link que os voy a dejar en comentario fijado, iniciamos sesión con la cuenta con la que jugamos a League of Legends, y aquí nos venimos a calendario, y seleccionáis los partidos del 4 y 5 de marzo donde ponga aquí CBLOL. Fijaros que el primer partido comenzará el sábado a las 17 horas, horario de España. Aquí, como podéis ver, es un mejor de 1. Por cierto, si vais a ver algún partido, aseguraros que las recompensas estén activadas. De hecho, aquí lo podéis ver, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.